El Espantapájaro En el patio en la noche Al diablo loco Ey que miedo Unos se la cagó MARK crucial Dios mío queiße יטboy Ey yo no podía dormir pensando toda la noche Vamos a comentar ¿Serah que три de elles? Venga y me busque y me lleve Buenasoco max Que inaccesión marica Es que se daba miedo uno cuando era cachorro cualquier cosa nada me da miedo hasta la burbita esta vaina esta es yo esta es yo